Vos conocés bien al conjunto rival, Diego. ¿Qué podemos esperar de ellos? Tiene una estrategia muy usada en todo el mundo, el contraataque. Suele defenderse con muchos hombres y se cierra bien atrás, ¿eh? Lo ideal sería contrarrestarlo desde la posesión, tratando de separar sus líneas hasta que aparezcan los espacios. Ahí va, abre el juego, se va a la derecha. ¡Le da de ahí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol!